¡Hola Youtube! ¡Bienvenidos al Mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! ¡Suscríbete! Y esperen, miren este granito que me ha salido aquí O sea, él vino a acompañarme Y mis amores, yo me demoré porque yo quise hacer un buen research Así mismo, buscar y buscar y buscar y buscar y buscar Y ahora mismo nos encontramos en Los Ángeles Así mismo, me voy a estar haciendo los labios con el Dr. Diamond El Dr. Diamond, quizás ustedes algunos lo han visto Él ha salido en varios capítulos de Keeping Up With The Kardashians Y bueno, les voy a dejar varios capítulos por aquí de todas estas celebridades Que también se han hecho con él Y bueno, ha llegado mi momento Y yo ahora mismo estoy muy emocionada Pero cuando yo ve esa aguja venir para arriba de mí Ustedes saben que yo soy chicken, rechique, más chicken Pero bueno, la oficina del Dr. Diamond está hermosa, hermosa, hermosa Es en un penthouse, así que miren qué bello O sea, para que te vayas relajando aquí afuera Antes que te metan la puya Déjenme para que vean esta vista Miren qué linda la montaña Y yo me llegó el momento No dejaron entrar a Pushi con Marie Entonces tuvimos que dejar a Marie y a Pushi afuera Porque obviamente no íbamos a dejar a Marie sola ahí afuera Ya me anestesiaron los labios Se siente súper raro Como un cosquilleo, pero a la misma vez que se están durmiendo los labios Respiremos, Camilo Dios mío, espero estar todo en una buena decisión Saben que todo es que ahora me dejaron con esto puesto Porque ya me hicieron el procedimiento Como estoy sola, no tenía nadie, nadie que me grabara Entonces, bueno Si eres sensitivo a la hambre, no mires ahora Te voy a dar un momentico para que te vayas No sé si puede ser, pero Uff, hay sangre El procedimiento no duele Si le digo que duele, estoy mintiendo Un poquito incómodo, pero está bien Pero ahora estoy como inflamada Camilo, y acabo de regresar del doctor Miren, a ver, ahí se me pueden ver Estoy un poquitico inflamadita yo creo, ¿ok? Un poquitico, y tengo como un moradito aquí No sé si lo ven, déjenme ponerme la cámara al revés Mírenlos ahí No están súper, 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 súper grandes Porque yo no quería una cosa así como que Pero bueno, miren Sí están un poquitico más grandes creo yo Puchi, ¿qué tú opinas de esto? ¿Te gustó? Estoy muy valiente Muy valiente Te amo Bueno, a mí sí me gustó muchísimo Miren, ahí se puede ver el moradito Y bueno, ya por ahí les contaré Qué tal me va Les cuento que la oficina está hermosa Wow, qué bonito Parecía como un hotel ¿Verdad, mi amor? Estaba hermosa, 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 hermosa Ay, qué lindo cuando vamos a lugares así Tan bonito Que se ve como que le pusieron así Como que mucho amor Les cuento que el doctor me dijo Que también me beneficiaría Si me hiciera un poquito de inyección Por aquí y por aquí Y aquí también Que ustedes creen Yo con más quijas Lo primero que le pregunté fue ¿Y usted cree que yo me vaya a ver como una bruja? Ustedes saben que las brujas son las que tienen la quija así Pero no, me dijo que eso me ayudaría también Así que creo que es otra de las cosas que voy a añadir Que es muchísimo Yo creo que sí Porque bueno, el doctor es el que sabe Y bueno, me dijo que por aquí Y bien tengo un moradito ahí Ahí y ahí Y se ve todavía un poquitico de sangrecita Y bueno, como cuidado me dijo que ¿De qué te ríes, puchi? Parece un patico Parece un patico Como cuidado me dijo que solamente me masajearon un poquitico así Tres veces al día Pero no me dijeron más nada Así que me imagino que esto significa que Es así como que muy tranquilo No pasa nada Yo hoy mismo voy a volar a agosto Tengo que ponerme hielo ese Para que no se me inflame tanto Para que no me pase así como que me ponga yo Más de lo que ya estoy Aunque yo creo que yo me hubiera gustado un poquitico más Este es un camilo ¿Ves? Puchi nunca está con mis ideas Pero bueno, miren Aquí ¿A ustedes no les hubiera gustado como que un poquitico más grande aquí? Ay, no sé No sé No sé Ahora Siempre podemos venir el mes que viene ¿Verdad, mi amor? Mis amores Ustedes saben que a todas estas cositas que yo me hago Me encanta traerlos conmigo Para que ustedes opinen Para que me digan Me den otro tipo de consejos Me dejan sus comentarios por favor Ahí abajo Ahora ya saben Ahora nos falta por hacernos Las pestañas Creo que me voy a hacer eso que dijo el doctor No sé Así que nada Tú quédate siempre aquí en el mundo de Camila Para ver qué otra cosa se me ocurre Ustedes saben que esta cabeza es Inventín, inventín, inventín Camilo Y ya han pasado unas horitas Desde que me inyecté Y bueno, pueden ver que Miren el morado ya Como lo tengo Está como grandecito, ¿no? Un poquito Y bueno, en verdad no me duele ni nada Nada me molesta Ahorita en el baño cuando se los mostré Se vieron que era un puntito Pero parece que como ya después Me dejé de poner el hielo Porque como van a ver muy pronto Después de que me inyecté Tuve que ir a un lugar sorpresa Y ese video lo van a estar viendo Muy, muy pronto Pero bueno, ya han pasado Quiero pensar que a ver Son unas dos segundos Han pasado ya como ocho horas De verdad, de verdad No me duele No me duele, no me duele No me duele Pero bueno Un morado ahí Medio feo en tongos Pero eso es normal Y nada Ahora hay que esperar a que se vaya Ustedes saben que Los labios Es un lugar Que está muy, 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 muy Vascularizado Y nada Cualquier cosita que nos pase Por ejemplo Ustedes saben que yo tenía Este granito ahí Y bueno Todavía está ahí Y ahí se quedará seguramente un tiempo Porque está en el área de los labios Mi experiencia Mi experiencia me gustó muchísimo Era algo que yo quería Y siempre he pensado Que todo lo que tiene que ver Con cirugías plásticas Todo lo que tenga que ver Con algún tipo de procedimiento De belleza Tiene que ser algo que a ti te guste Y a ti A ti Y no que nadie Nadie te diga Ay, tú tienes que hacer esto Y que tú sientas como esa presión Con este peer pressure Para nada Esto es algo muy, muy personal A ti te tiene que gustar Tienes que aguantar tu dolorcito Aunque vuelve a que No duele mucho Es una pequeña molestia Nada más Y nada Hacerlo para ti Esto es mi mejor consejo Ustedes saben que Yo tengo hecha cirugía plástica Yo tengo hecha mi seno Yo tengo hecha liposucción Yo también me hice liposucción Aquí en el cuello Porque yo nunca perdí Esta grasita de bebé Por aquí era flaca Pero como con una papadita Y ahora en el futuro Creo que me voy a hacer esto Como dijo el Dr. Diamond también Pero todavía no lo tengo muy claro Eso lo vamos a ver Y bueno, nada Ahora ya voy a montar mi avión Una de las cosas que más me preocupaba Y que yo decía Ay, Dios mío Podré montarme en el avión Después que me inyecten Y bueno Lo consulté con mi médico Y me dijo que no había problema Igual no te estoy diciendo Que lo hagas tú Tú siempre consultalo todo Con tu médico Porque al final Él es el que te está atendiendo Y el que va a tener siempre la razón Con la salud no se juega Aunque sea una inyección Y tú lo veas como algo así Como que muy minúsculo A todas las preguntas del mundo Yo lo pregunto todo Yo pregunté hasta Si yo podía comer dulce Que si podía comer frío Que a qué tiempo Después de las inyecciones Yo podía comer poco Ustedes saben Que yo soy comelona 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 Y bueno Yo no me iba a quedar Con esa hambre Después de todo lo que yo pasé ahí Y bueno Es una lástima Que no les haya podido grabar Pero bueno Como les expliqué Imagínense Estaba sola Y el pobre médico ahí La inyección y la cosa Pero bueno Yo espero que para la próxima vez Creo que mi mamá me va a acompañar Y bueno El pobre Pushi Se va a tener que volver A quedar afuera Con Marí Pero mami va a poder entrar conmigo Y creo que va a poder grabar Toda la experiencia Ay Yo estoy muy 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 contenta ¿Qué está haciendo la niña mamá? ¿Qué está haciendo? Aquí está Marí Mis amores Y bueno También quería decirles Que Marí está mejorando Está mucho mejor Muchísimas gracias Por todo el cariño Que me han mandado Por mensajes Sepan que yo Casi todo lo leo Desafortunadamente No les puedo responder siempre Pero muchísimas Muchísimas gracias Mami ven acá Ven para que te veas Ya tú estás mejorando Ay Miren a mi ojito Miren como tiene Su ojito derecho Todavía un poquitico rojito Mamá se está comiendo tu pelo Te amo Y bueno mis amores También eso era otra cosa Que para sacar Una cita con el Dr. Diamond Es bastante Bastante difícil Pero gracias a Dios Unas amistades de nosotros Nos pudieron resolver para mí Y justo en ese momento Se nos enfermó Marí Y yo no iba a dejar a Marí Enferma Obviamente Y siempre me dijeron Muchas amigas mías Déjamela a mí Déjamela a mí Pero el cuidado de mi niña Yo no se lo dejo a nadie Así que nada Vinimos con Marí Con sus medicamentos Con todo Con su cochecito Su bolsita de Marí Con todo Con todo Con su comida O sea que ella aquí Ni se ha extrañado Que no está en su casa Porque ella sí Con su mamá Con su papá Para arriba Y para abajo A sí mismo Dándole sus medicamentos Poniéndole la cremita De los ojos Cada se llora Y de verdad Que aunque me tenga Que levantar de madrugada Lo hago con muchísimo cariño Y lo hago con muchísima responsabilidad Y tú que me estás viendo Si tienes mascotas Siempre cuídalas mucho Respecten que ellos No piden venir al mundo Y mucho menos Que tú seas su dueño Nosotros somos los que los escogemos Así que Ese es un consejo Que te doy Para mí Nunca fue una opción Dejar a Marí En Boston Ni en Miami Ni con mi mamá Ella iba a venir conmigo Y bueno Aquí está Y yo creo que ya vamos a terminar este video Camilo Porque yo estoy dando una perolata Que si tú no sabes que es perolata Perolata en cubano Significa Habla que te habla Habla que te habla Habla que te habla Porque este video está quedando Largo, largo, largo Como del tamaño de un maja Los quiero Los amo Los adoro Muchísimas, muchísimas gracias Por ser parte de mi familia Los adoro, los adoro Camilay se quedó Un minuto de silencio Para Camilay Mis amores Ahora sí Cualquier cosita Déjame tus comentarios allá abajo ¿Qué tú crees de la cirugía plástica? ¿Qué te has hecho? Y si no estás de acuerdo También déjamelo allá abajo Porque yo también quiero escuchar Tu punto de vista Yo más que feliz de leerlo Así que nada Y también cuéntame ¿Qué te parecen estos camisitos Que estoy haciendo en el 2019? Ahora sí Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!